Continuamos en Extra TV, aquí estamos con Chere Maldonado, la bloguera más importante de este país. Yo lo digo porque hay muchas blogueras que dicen, ah, yo soy blogger, que no sé qué, y son unos tres, cuatro gatos pelados por ahí, pero según ellas, y ahora, mira, la verdad, no es crítica, pero hay muchas blogueras en Honduras que ya se creen y que ya inventaron el arroz con mantequilla, ¿has probado el arroz con mantequilla? No. Es rico, engorda, pero es rico. Arroz con mantequilla, no. Bueno, eso les pasa a ellas, ¿por qué? Y a ellos, porque hay muchos blogueros, pero lo que menos parece son los bloggers que se tratan de moda, tienen que vender imagen, vos vendés imagen, o tu pelo, te haces un peinado en tu Instagram, en menos de 30 segundos tenés un peinado. Estuvimos en un evento, queremos agradecer a los organizadores del, se llama Fashion Weekend, de Alejandro Medrano, de Beauty Fashion Weekend, ¿verdad? Y Fanny Medrano lo organizaron, invitaron a Chery, yo fui a verlo como espectador, y la verdad que ahí estaba todo el mundo, Chery, haciendo las demostraciones, yo le decía a todo el mundo, es mi amiga, es mi amiga, tiene 500 mil seguidores, aquí nadie tiene, no, es la verdad. Me sentí orgulloso porque soy tu amigo, y lo disfruté porque, lógico, yo soy medio creído, como voy allá para que me vea yo como, primera vez que me voy y me siento en una platea para ver algo de alguien, pero es porque yo te admiro mucho, te quiero mucho, no lo hago, porque después la gente pasa pensando que uno le copia las ideas, entonces, no, pero me gustó la idea, encontré muchas amigas. Sí, me gustó que me acompañara también porque yo soy su amiga, pues, y él sabía que iba a estar hablando ahí. Sí, no, me gustó, ya te veo en otro plan, me gustó todo. Bueno, quiero saludar a Ana Girón, que estaba por ahí también, a la gente de Revlon, verdad, estaban por ahí, estaba también Tech Italy, mucha gente conocía al diseñador Lawin Paz, que lo miramos ahí, verdad, que es de Choluteca, con a Lawin. Sí, 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 conozco a Lawin, ahorita está haciendo vestido, sí, 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 está. Espero traer a Lawin un día de estos, es de Choluteca, en Choluteca hay mucho talento, yo sé que, bueno, ellos casi no vienen a Teos y nosotros casi no vamos a Choluteca porque no nos invitan. He ido a Choluteca, pero sí hay mucho talento en Choluteca, Choluteca tiene que venir a Teos. Tiene que venir a Teos, claro, yo he apoyado a la reina del Perisur y todo eso, antes iba, yo dejamos de ir a esas cosas, pero porque ya no nos invitaron, éramos mucha gente que nos llevaba a ustedes, la salíamos muy caros, verdad, entonces no. Cherry, bueno, cuando comenzaste a hacer un video para Instagram, que es tan de moda, bueno, uno toma, o sea, toma una foto, un selfie o alguien lo toma, la postea y los mensajes son bien cortos. El Instagram ha mejorado ahora, tiene un poco más de posibilidad. Bueno, sí, al principio era como más sencillo, pues yo eso lo grababa rapidito y lo subía, las fotos también, pero la plataforma, ahora vienen muchas personas que traen bastante calidad en fotografía, entonces ya uno tiene que conseguirse una mejor cámara, pues porque a la gente le gusta seguirlo y uno tiene el apoyo de la gente y quieren ver una fotografía o un video con una mejor resolución, entonces sí, la verdad, ha mejorado bastante la plataforma y se ha hecho más profesional. Me gusta Instagram porque es algo así bien fácil, bien rápido, 15 segundos, un minuto, lo más que dura un video al punto y a eso a la gente le encanta. Instagram, como instantáneo, como me dice ya. Sí, yo creo que tiene bien puesto el nombre. A diferencia de YouTube, que YouTube es que, lo que me decía una amiga a mí es que en YouTube me tengo que sentar ahí 10 minutos de escuchar a alguien y a ver si yo quiero ir así como que al punto, a lo mejor. A ver, sí. Sí, y también YouTube es una buenísima plataforma, pero hay gente que como que anda buscando algo más rápido, más fácil de ver, ¿verdad? Y entender en poco tiempo, entonces se van a Instagram. Sí, YouTube, bueno, la red social Instagram es más fácil que entrar a YouTube, exactamente, hay que estar afiliado a Gmail para que tengas acceso más rápido. Sí, o tal vez estar desde una computadora para ver mejor, ¿verdad? Porque son videos que duran de 10 a 20 minutos. Extra TV se miren en YouTube. Sí, pues sí, pero es como ya de sentarse, mientras que Instagram es como una plataforma que usted mira de su celular, mira de una computadora y son de 15 segundos a un minuto los videos, entonces es más fácil y práctico para todas las personas. Bueno, Cherry Maldonado, como arroba Cherry Maldonado de Instagram, ¿cuántos fueron los primeros seguidores que tuviste cuando abriste la... Cuando empecé a subir, cuando subí el primer video, tenía como, yo creo que rapidito, como unos 10 mil, como a los tres días. Bueno, es que son las chavas, es así, los chavos aquí, guapa, cherry, ah, y es el que es aquí, ¿verdad? Los libididosos estos hondureños. Pero la verdad tengo un montón de seguidoras mujeres, creo que en la mayoría. Me di cuenta en eso que la gente se toma fotos contigo, te quiere, bueno, sos un ejemplo ahora y todo, ¿verdad? Sí, no, sí, yo me siento súper feliz que yo vayan a los eventos que los invito yo a través de esta red social, ¿verdad? Y que estén apoyándome, o sea, tengo una satisfacción porque me gusta lo que hago y que la gente lo valore, se siente bien bonito, pues, usted sabe lo que se siente, ¿verdad? Sí. Cherry, bueno, ¿se gana con Instagram? Abrir un espacio, puede contarme. Es porque vaya que más de alguna quiera abrir, contar. No vas a contar cuánto, pero de qué manera. Pero si se gana por seguidores, ¿o cómo es? Bueno, la plataforma lo que le ofrece es que usted, al tener bastantes seguidores, usted puede contactar marcas, por ejemplo, que le gustan. Por ejemplo, si a mí me gusta Marc Jacobs, a mí me encanta el maquillaje de Marc Jacobs, entonces yo los contacto, ellas me contactan, te gusta mi marca, crees que te mande algunos productos, los quieres probar y cosas así, ¿verdad? Uno tiene bastante adquisición de producto para mostrarle al público y bastantes oportunidades pueden surgir de eso, ¿verdad? Pero dependiendo a qué nivel lo esté manejando, porque es gente que viene empezando. Yo creo que yo lo hago ya a un nivel más profesional, que ya estoy trabajando con varias marcas que me gustan, que eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Cuál es tu especialidad, peinados o maquillajes? A mí lo que siempre me ha gustado más ha sido el maquillaje, la verdad, pero me gustan también los peinados, me gusta la cosmetología, como de la piel. O sea, no le podría decir que es lo que me gusta, porque me gusta de todo, ¿verdad? Pero la gente me sigue bastante por mi pelo. Sí, por tu pelo. Por la melena y porque puedo hacer un montón de cosas, ¿verdad? Decía yo, Cherry, se puede peinarse cuando estaba en la novia de la capital, era un lío con ese pelo. Miguel ni sabía de mis talentos escondidos. Cherry había que mandarle un salón en la mañana para que la peinaran. Era la primerita a las 9 de la mañana para que saliera a las 2 de la tarde del salón y venía con aquel pelo. Y la verdad, aquí les confieso que las personas de los salones de belleza cuando yo estaba acá me huían. Porque muchos pelos, ahí viene la peluda, creo que decían. Porque me miraban aquel montón de pelos y saben que se van a tardar y que no sé qué. Entonces casi no me querían así como que mucho. Le diré. Por el pelo, pero así como no me querían, mucha gente por la misma razón me quiere, ¿verdad? Entonces, ¿quién diría? ¿Quién diría que era por eso? ¿Quién diría que antes me huían y ahora muchas me siguen, pero por mi pelo también? Así es. Cherry, muchos novios a través del Instagram te enamoran también, que te hacen propuestas decentes e indecentes. ¿Cuál es el balance ahí? Me da risa que un amigo me dice, ¿qué se siente tener medio millón de personas y poder elegir entre ellas? Y le digo yo, tampoco es así. Ay, no, me dicen, ¿más de alguna de esas mujeres van a tener un hermano guapo, un primo o algo que te lo presente? No, la verdad es que a uno siempre le escriben. Siempre le escriben. Así de repente te invito a cenar. Así yo, pero yo ni te conozco, pero o sea, no respondo, ¿verdad? Pero porque no voy a tomar en serio esas cosas, ¿verdad? Porque es por redes sociales. ¿Cuando te volviste celebridad, cambió algo en tu mentalidad, en tu actitud? ¿Qué no? No, para nada. Yo creo que más bien, creo que me hice un poquito más humilde, como que puse más los pies en la tierra. Porque yo sé que es bien difícil lograr, si no, y lograr que lo reconozcan a uno por su trabajo, ¿verdad? Y por las cosas que hace. Es bien difícil. En Honduras es bastante difícil también tener un nombre como el de Miguel o en cualquier lado. Ya que me reconozcan internacionalmente, gente que habla árabe, gente que habla alemán, gente que habla tantos idiomas. Yo hablas inglés ya, ya hablo manejado, ¿verdad? Sí, yo hablo inglés. O sea, mi blog lo hago, la mayoría todo es en inglés, pero también lo tengo en español, en los dos, ¿verdad? Pero sí tengo bastante público americano, francés, o sea, de todos los idiomas y eso creo que es lo que me hace más bonito. Ahí dice, esa hondurelieta voy a ir a buscar. Pero que la encuentren. ¿De dónde sos? Me preguntan, Honduras. Y a veces hay gente que vive allá, pero en la otra esquina del mundo, ¿verdad? Que de repente no saben dónde está Honduras y gracias a mi blog ya se ponen a buscar a dónde es Honduras. Qué bueno, ¿no? Bueno. Vamos a seguir hablando con Cherry, pero vamos a seguir habiendo también Giorgio Armani, que hoy le estamos haciendo este homenaje a este gran diseñador italiano. Es un gran emprendedor. Para que vean que la gente tiene que ir haciendo sus marcas. De repente a todos nos ha pasado, ¿verdad? Como profesionales no hallamos trabajo. La gente, si le cae mal a alguien y vas a pedir trabajo, y dice, no le des trabajo a ese, o no le des trabajo a esta. Por envidia. Esas situaciones que se dan a diario los trabajos cuando mucha gente, por cuestiones químicas y físicas, le cae mal a las personas. Bueno, uno tiene que aprender a ser emprendedor. Entonces, Giorgio Armani es el mejor ejemplo. Él comenzó desde pequeño con sus papás y después se fue a meter a una casa de moda que era segundón, por decirlo así. Dijo, ya cuando logró su espacio, se independizó. Y bueno, ahí está Giorgio Armani. Una historia fabulosa de vida que hay que verlo. Además de los 84 años, tiene un hombre muy activo. Motivadora también. Y que eso vamos a hablar más adelante porque la gente dice, ay, no, está muy viejo que no salga. La gente es productiva todo el tiempo. Entonces, aquí inclusive hay que pensar en los adultos mayores. La gente no pensar que la gente es lo que está vieja, no puede trabajar, no puede aportar a la sociedad. Al contrario, hay muchas cosas que no solo la gente mayor nos puede ayudar a resolver porque ellos han vivido de todo. Y cuando está la experiencia de por medio, vale mucho más que muchos títulos o gente muy jovencita, toda estiradita y todo lo demás. Sigamos viendo Armani y ya volvemos con Charly porque vamos a preguntarle mucho más que me cuente de qué hace, qué come, porque tiene un cuerpecito que no come y está así toda siempre bien. Bueno, seguimos viendo Armani, lo último de la moda de él, de todos estos diseños. Ahí, por favor, el editor, póngase las pilas porque si no Charly después va a andar hablando más de mí en su blog. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La solidez de su empresa se basa en dar el mejor servicio de la mejor manera, con una conexión confiable para acelerar el crecimiento eficiente de su empresa. Contacto continuo con sus clientes y proveedores a través de una plataforma telefónica eficaz e infalible. Un excelente servicio de datos para asegurar el éxito en cada función diaria, con la disponibilidad de un aliado estratégico incondicional. Negocios corporativos Cable Color. Tecnología y comunicación a su alcance. Regresamos a esta TV de Canal 12, la ciudad de Nación. Bueno, estaba grabando este cojín, veo que me encantan los cojines. Este sofá me encanta porque los cojines... Siento que es una plática, venir al programa... Y abrazarlo, como que está sentado ahí en su casa. Solo no subo los pies para allá porque me da pena, pero por mí estaría acostado ahí platicando con Sherry, Sherry por allá todos doblados, que esa es la realidad de la vida de las personas. Los programas de televisión como este, que es de entretenimiento, no podemos hacer así tan formales. Tan así como que las noticias y ahora quiero contarles que hubieron 20 muertos en la Villa de la... Qué horrible, ¿verdad? Ponerme formal para contar de gracia. Sí, lo importante es que la gente sienta que está contándoselo a un amigo, ¿verdad? Y más con todos los chismes que tiene usted, se tienen que poner cómodo. Yo me doy cuenta de unas cosas aquí con Miguel que yo... Yo estaba detrás de cámara cuando empezó... ¡Wow! Hablando de chismes, lo que le pasó a Henry Gómez, periodista de deportes, que toda la prensa, yo creo que se ensancharon con él a destruirle la imagen. Cuando dos figuras públicas, todo mundo, lo primero que hace es quererte destruir. Por ejemplo, se casó Salvador Narrala y todo el mundo comenzó a hablar de la boda de Salvador Narrala, que si era verdad o que si era mentira y todo Salvador. Eso fue mal, ¿verdad, Salvador? Pero ni modo, ¿verdad? Ya es decisión de él, ¿verdad? Pero lo hacen la gente de manera mediática. Solo un ratito duró. Yo creo que Salvador quería hacer más fama y no lo hizo. La gente lo aceptó porque no era nada del otro mundo. No, yo creo que las noticias así se dispersan rápidamente. Aquí la gente anda buscando en qué entretenerse, en qué hablar, Miguel. Eso sí. Seguro no tiene mucho que hacer alguno, ¿verdad? No, es que para mí Salvador hubiera salido una foto más sexosa con la muchacha en la cama, en pijamados y todo, pues, y dando declaraciones. ¿Cómo fue tu primera noche? Yo quisiera entrevistarlo para preguntarle. Pues lo debería traer, Miguel, usted aquí. Ay, no, pero que lo voy a traer a entrevistarle y preguntarle de todo. Pregúntele esa foto. ¿Cómo fue ella? ¿Qué se puso? ¿Qué hizo? ¿Qué perfumizó? ¿Cambiaste la sábana varias veces? Por muchas razones. Esto, todas las cosas. Ay, Dios mío. Bueno, hablando del periodista de deportes, Henry Gómez, que fue, lo han declarado culpable por lavado de activas, me parece increíble que muchos pícaros están sueltos en este país y no les hacen nada. Y ese pobre muchacho, ya le dieron medidas sustitutivas, lo metieron y listo, ya se hizo su vida. La verdad es que aquí hay muchas cosas al contrario, pero como esas cosas son así de leyes y yo no entiendo más que de la mía, entonces yo mejor no hablo nada. Pero sí me da a pesar y espero que el gremio periodístico este mes, que ha sido un mes difícil porque perdimos a Joffo Hernández, que se murió, que fue un gran periodista, ¿verdad? Que la verdad, a todo el mundo chocó de lo que pasó, que se murió el uno, que le pasó la otra cuestión al otro. Pero los periodistas siempre, en este mes de mayo, que es el mes de los periodistas, siempre dan que hablar. Yo la próxima semana quiero estar con periodistas y hablar con periodistas de todo, un poco porque es una carrera con bastante riesgo, ¿verdad? Pero también a veces siento que los periodistas pueden aportar mucho, hay muchas reporteras geniales en Honduras, que después van a hacer la lista de las chavas. Talentosas, bonitas. Talentosísimas, bellas, las presentadoras de noticias que son bellas también, pero la gente de repente no le da el valor a la gente. Bueno, ser famoso en Honduras no es fácil, quedarse en el medio todavía es mucho más difícil. Bueno, Cherry, háblame de la moda hondureña, ¿has visto moda hondureña? Bueno, has usado moda de diseñadores, ¿algún diseñador que te guste? Mis vestidos son más bonitos para los que invento yo. Ay, sobró. Diseñador hondureño, la verdad que los vestidos que he usado, uno que usted nos diseñó para la novia de la capital, ¿quién más? He usado de Antonio, de Toño. De Antonio Sarmiento, sí. De Toño, Vicente también tiene buenos vestidos, porque el que yo sepa hace algunas modas, ¿verdad? Sí, exacto. Crea. Pero la tuya, vos te inventas tu moda, tus vestidos. Sí, sí, yo... Yo quiero esto, esto y esto, ¿verdad? Sí, yo miro qué tipo de evento va a ser, de ahí se me viene una idea a la mente y va, quiero que me hagan esto y ya voy donde una persona que me lo haga. ¿Cuál es la tela que más te gusta usar en la ropa? ¿Qué te sentís? Y decís, esta es la tela que me hace sentir más elegante, más y todo, por ejemplo, los rasgos, los encajes, ¿qué es lo que te gusta más? Depende de la ocasión. De repente los encajes sí me gustan bastante, pero ahorita yo creo que usaría más como vestiditos cortos. Cortos, chifonados, frescos. Sí, cortos, frescos, cómodos, creo que eso es lo importante. Y para una noche, para de noche, una de gala, ¿cuál es el vestido perfecto que te gusta? A mí para de gala sería uno largo, entonces no, con un escote, en la espalda, con un buen peinadito del lado, un moñito, no sé, si es en la espalda, ¿verdad? Y si es aquí enfrente, de repente solamente con un moño alto, pero con un escote, largo, pero con un escote, porque para mí siempre hay que ser un poquito sexy. Y sutil. Y verse elegante, entonces es largo, con un escote ya se mira elegante y sexy, pero sutilmente. Hay unas muchachas que de naturaleza son sexy, la gente las confunde, dice, ay, esta es una, le dicen cosas, ¿verdad? Pero de repente es la naturaleza de la mujer que es bien sexy. Sí, y de repente tienen que cuidar la manera en la que se visten, por lo mismo, ¿verdad? Pero sí, yo creo que uno de mujer puede ser sexy, pero al mismo tiempo elegante, dependiendo de la ropa que use. Uno puede manejar eso. Con tu belleza y todo lo que sea, has sentido que algunas mujeres te han envidiado por ser bella, así, que te odio por ser bella, ¿no? Oh, bueno, cuando estaba más pequeña sí sentía que me odiaban bastante mujeres. ¿En serio? Sí, pero yo creo que es porque no les compartía los tips de belleza, y ahora que se los comparto por el blog, ya me quieren. Ya te quieren. Sí, entonces yo creo que esas mujeres que sí, que les gusta que les den tips, pues tal vez por eso no me quieren. ¿Crees que los hombres también son envidiosos con otros hombres que son guapos y todo? Pues yo tengo unos amigos que me han contado que sí, pero la verdad, en mi experiencia, yo no he tenido amigos, a menos que... Que no te lo cuentes. Que sí, que no me lo digan, o que le tengan envidia a una mujer, pero porque quieren ser mujer, ya, o cosas así, ¿verdad? Pero sí, no, no, que yo sepa, los hombres son como más tranquilos, más calladitos, más metidos. ¿Has tenido algún novio que te haya acosado tanto que no te interesa y de repente anda diciendo, sí, esto, has vivido eso? Porque en Honduras es normal, mucha gente acosa. ¿Un novio que me acose? Uy, esa pregunta, Miguel, la quiere que... No, pero no digas nombre, no hay problema. Va a quedar grabada aquí, le va a dar play, él. ¿Que me acose? Sí, sí, claro. Sí, claro, porque uno decide terminar una relación y ponerle punto final, ¿verdad? Y las personas a veces no lo aceptan y por no valorar lo que uno tiene, ¿verdad? Ya después que lo mira y cuando ya no lo tiene ya lo quiere otra vez, así somos todos, ¿verdad? No, acoso, sí, sí he tenido acoso de esa manera. ¿De esa manera? De esa manera. Y en las fiestas, vos, bien bonitas y te... Bueno, la gente que así es, que guapa, ¿cómo? ¿Te ha acercado alguna vez algún chavo a enamorarte, sin siquiera conocerte? Sí, sí, siempre. ¿Y cómo reaccionas ese primer ataque a ese primer ataque? Nada, me voy. ¿Solo haces con permiso, no ando en esto? Depende de la manera en que lleguen a uno, porque hay unos que llegan así de un solo, bien... Agresivos. Agresivos, y yo me quedo así como que... Pero no, si alguien llega con una conversación, ¿verdad? Normal, inteligente, que tiene sentido, uno le sigue la plática, independientemente de que le guste la persona o no, sino que solamente como por entre hablar una conversación. ¿Tienes novio en Estados Unidos? No, ahorita... ¿Soltera? Bueno, estamos ahí viendo, ¿verdad? Es que es difícil, paso viajando bastante, entonces es difícil tener una relación en este momento, pero para decirlo así y afirmarlo, porque después, ¿cómo quito eso, verdad? O decir que no también, entonces estamos ahí. Bueno, ahí está entendido, ¿verdad? Pero, ¿y el tipo de hombre que te gusta o no me lo has dicho? El tipo de hombre que me gusta, uy... ¿Pero cómo? ¿En qué físicamente? No, físicamente. ¿Físicamente? Y así, muy interesante también. Bueno, yo creo que físicamente puede variar muchas veces, ¿verdad? Pero sí me gustan, creo yo, los hombres altos. Creo que esa es como mi regla número uno. Me gustan, sí, los hombres altos. O sea, un metro ochenta mínimo, hondureños están fritos. No hay muy... Los hondureños medio chaparritos. Sí, los novios hondureños altos. ¿Chaparritos? Ah, chaparritos. Altos, sí, entonces sí hay. Tienen que buscar bien, si les gustan los altos, porque sí hay. ¿Blancos, trigueños, morenos o cómo? Me gustan blancos bronceados. Pero que sean blancos y que se bronceen. Que se van a broncear. O tal vez trigueñitos, así, sí. La verdad, sí me gusta como... Yo soy bien blanquita, lo que pasa es que ahora me bronceo, entonces como que a uno siempre le gusta lo opuesto. Porque yo tenía un novio de los estados de ojos azules, y él me decía, qué lindos tus ojos negros, me encantan. Y el ojo de azules. Sí, qué misterioso. Y yo, allá en Honduras... Allá hay un montón. Allá hay un montón, sí. Pero a él le encantaba el misterio de los ojos negros, ¿verdad? Entonces, para gustos, los colores. Totalmente. Bueno, también les comenté al inicio del programa que se estrenó la película Un Ángel del Valle. Es una película hondureña producida y dirigida por José Olay, y que sea en los cines nacionales, puede ir a verla. Yo sé que no va a decir usted... No es una película hollywoodiana, como les digo yo, pero es una película hondureña con carácter, historia, y personajes interpretados por actores hondureños. El Ángel del Valle es una película que cuenta la historia de un ángel que cae en el seno de una casa donde la familia es completamente atea, que no cree en nada, pues. El señor, el esposo, es un señor medio borrachín, anda todo el tiempo de mes. La hija es bien rebelde y la señora es la única que... Aparentemente es la que cuida la casa y todo, y aparece el ángel. Cuando descubre que está el ángel, todo el pueblo se da cuenta y se arma aquel bochinche, se vuelve comercio, pasan montones situaciones. Es una fantasía bien bonita, me gustó esta película. Creo que podemos ver el tráiler en YouTube. Se lo vamos a poner en este momento, que lo vamos a pedir a Alex Cerrato, nuestro editor, que nos ponga el tráiler de... Bueno, de esta película, El Ángel del Valle, para que vaya a los cines. Es una película hondureña 100%. Veámoslo y ya regresamos con Cherry hablando de más, de lo de la moda, de George Armani, y de la moda hondureña también. Este verano, un extraño visitante llegará a Valle de Ángeles. ¿Quién eres? Soy un ángel, vengo del paraíso. Ajá, y ahora vamos con usted, muchachito. Ya me va a decir en verdad quién es usted, porque ese cuentacito de que es un ángel, no me lo creo. Dios nos ha mandado mensajeros, es un ángel. ¿Qué tomaste? ¿Qué fumaste? Algunos creen en él, otros no piensan igual. Para mí ese ángel es un farsante, y hasta las alas han de ser de hora baja. Muchos piden milagros. Es que el ángelito, me tomó todo mi guaro, mi trago, quiero que me lo devuelva. Otros, corren para salvarse. ¿Y a este qué le pasa? Uy, parece que vio al diablo. ¡Era alguien! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ay, mira la muleta! Esta vez el milagro será solo uno, y todos seremos testigos. ¿Qué señor? ¡Hue puta! ¡Si esto está vivo! Le presento a un verdadero príncipe celestial. Este joven tiene sangre azul. Pobres, ofonías, no sabe a él y a sus amigos lo que le espera. El ángel cumplirá con su misión. Algo extraordinario está por suceder. El ángel del baile. El milagro viene de Arriba. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme la versión! ¡Voy pronto! ¡Soro en Siles! Todos los días tendrás un sabor diferente en el variado buffet del restaurante Las Cuatro Estaciones del Clarion Hotel Real Tegucigalpa. Lunes, comida internacional y variada de Europa. Martes, comida caribeña con su variado sazón criollo. Miércoles, pastas al momento. Jueves, cajún con amplios sazones cajún en todas las comidas. Viernes, mexicano. Y si el domingo no sabes qué comer, te invitamos a que visites nuestro brunch dominical desde las 11 de la mañana con un banquete espectacular. Clarion Hotel Real Tegucigalpa. El hotel de los hondureños. Para reservaciones, llame al 2202-4200. ¿Premensamos a esta TV? Bueno, mejor no les cuento lo que estaba diciendo. Yo mejor me callo. La verdad que sí. Demasiado. ¿Cherry participó en el Fashion Week? ¿Participa de una vez o dos? Como dos veces. Dos años consecutivos. ¿Te gustó la experiencia? Sí. Es muy bonita. Es bonito ver algo así en nuestro país, ¿verdad? Sí, yo creo que... Es un perfil, siempre bonito, así como lo que hace usted, o sea... ¿Qué entretiene? ¿Qué entretiene? Sí, se sale de lo común. Antes de que me vaya voy a mostrar esta cajita que me mandaron de San Pedro, que se llama Da, quiero agradecer a Andrea Velázquez de nuestro canal, que está en esta mañana, también produce productos, son bien saludables. Viene esta cajita con... Se llama... ¿Cómo dicen? Sanísimo. Sanísimo. Y son salmas, son unas galletitas, snack, a ver, integral. Miren, yo no había visto algo. Saludable, miren, Miguel. Este es el jugo, es agua alcalina. Miren qué bonito. Esto es de Andrea Velázquez. Tostaditas de maíz horneadas. Horneadas. Y esto, por ejemplo, esto es una... Se llama Valentina, es jalea de vino blanco. Miren, no tiene muchos adjetivos, es bien light, todo esto es hendureño. Y saludable, que es importante. Es saludable, entonces aquí miren, el snack, avena integral y por supuesto estas... O sea que tenemos productos hechos en Honduras y saludables. Honduras, sí, vienen galletitas, mira. Vamos a abrir una, vamos a ver si... Abramos una. Para que vaya a poner a Cherry de modelo con Sanísima. Sanísimo es un producto producido en Honduras, 100% hondureño y todo, para que vean en Honduras están haciendo cosas interesantes. Me encanta la presentación de esta caja, Da, verdad, para que vean aquí. Gracias Andrea Velázquez por este regalo. Y lógicamente ahí trae, como se llama, piña deshidratada. Es una delicia. ¿Quiere probar Miguel? Probemos un pedacito ahí de... Un pedacito. Un pedacito. Lo bueno es que lo importante es que es saludable, o sea que se lo puede comer toda. Probemos, por servirme de modelo. Vamos a ver, estas son las tostaditas o las galletitas. Son como... Las galletitas. Son como... Son como... Sí, tostaditas de maíz horneada. Qué rico. Qué rica, ¿eh? Ajá. Para comerla con dip, de nada sirve. Es como una tortillita, pero dice que es saludable. Es una tortilla tostada. Horneada. Horneada. Pero sí sabe como a tortillita de maíz, bien rico. Y queremos agradecer a Andrés, a ver, yo me quedé con el pedazo de... Y es que quería hacer comer a Charly porque Charly no come. Bueno, y hablando de artistas nacionales, ustedes saben que Guillermo Anderson ha estado enfermo y todo. Bueno, y este fin de semana, ¿verdad? Hay un concierto, ¿verdad? Que se realizó. Varias veces han estado organizando conciertos para él. Este sábado, todavía hoy, puede ir a ver el concierto. O sea, es en Taramundi, en Tegucigalpa. Pueden ir a ver porque va a estar ahí. Son de Tepas, presenta, dale play a la esperanza, un tributo a Guillermo Anderson. La contribución del 150 lempiras, todo es para mandárselo a Guillermo de regalo. No es que Guillermo se esté muriendo porque no tiene dinero, no. Es un hombre muy organizado, está recuperándose. Pero todo el mundo quiere contribuir un poco para que su salud esté bien. Y todos quieren eso. Además, la participación de varios artistas nacionales, será una noche en Taramundi. De buenas, porque hay que ir a verlo, pues, definitivamente. Tienen que ir a ver a Taramundi, sábado 14, de 5, de 2000, a las 8 de la noche. 150 letras. Vamos, ahí nos vamos a estar. Por ahí vamos a estar nosotros queriendo ver quién quiere contribuir. Los hondureños tenemos que ser solidarios, definitivamente, en todo. En todo, no solamente en las cosas tristes, en todo. Hay que alegrarnos por los triunfos de los hondureños. No veamos todo el tiempo todo negativo. Yo me emociono, por ejemplo, con tu trabajo, cómo has hecho, cómo has crecido. Yo siento que la gente tiene que ser creativa para salir adelante. Sufrimos porque no tenemos nada, pero hay que uno tiene que disfrutar. El camino es duro, el camino es duro, pero al final vale la pena el trabajo fuerte. Ok, Cherry, qué agradezco que has venido. Gracias por invitarme, Miguel. Viéramos platicado mucho más. Sí. Con Cherry, le damos unas platicadas. Estuvimos en Copholics. ¿Cómo se llama? Copholics. Copholics. Así habla todo inglés. Copholics. Póngale alcohólico de café. Alcohólico de café. Copholics. O sea, Copholics y realmente probando el café en los café hondureños es una delicia. En Honduras, en varios lugares puede disfrutar los cafés. Un día vamos a hacer una degustación de café en todos los lugares. ¿Dónde venden café? Vamos a ir a probar cada uno y se lo vamos a traer y vamos a ver el ranking de los mejores cafés. El visto bueno. ¿Tenemos un día hacer ese viaje? Claro, Miguel. Sería interesante, ¿verdad? Para ir a todos los Copholics que hay, ¿verdad? Porque si la pasamos un tiempo. Y a la gente le encantan los cafés aquí. Sí, les encanta el café. A mí me fascina el café. La gente dice, no, tomes café, que no sé qué. Pero el café tiene muchos beneficios. Los cafés con sabor hondureño son de primera. En Santa Bárbara hay maravillosos cafés. Deliciosos, maravillosos o no. Deliciosos. En La Paz, en Marcala, Dalí, El Paraíso, Lancho, Honduras en Comayagua producen... No, siempre que vienen mis amigos de los estados, los americanos, siempre se llevan sus ocho bolsas de café de Honduras. Así que tenemos un buen cambio. Tenemos muchas cosas buenas, definitivamente. Tenemos gente linda, talentosa. Tenemos mucho, mucho que dan. Pónganmelo de pie, Cherry, para que no nos vaya a despachar el editor y los cortan al aire. Y después los de las noticias de ahí, de los noticias de los fin de semana, ni siquiera me saludan a ese muchacho. No lo saludan, qué barbaridad. Nada, no dicen, pues ya vieron a Miguel que está diciendo ahí, nada. Mándele saludos a ustedes, Miguel. No, yo le mando saludos, pero no me paran bola, ni siquiera ven, nada. Cuando entra la señora de Canal 11 dice, yo he venido a estas noticias del fin de semana. Nada, dice, pucho que estuvo bueno el programa de Miguel, chambreó, criticó, hizo todo lo demás. Qué bueno aquel chisme, quizá lo dicen detrás de cámara, Miguel. Sí, pero lo tiene que ser. No, saludos a todos los que están en el noticiario de la tarde, de este sábado, les deseo lo mejor. Y que sigan informando, porque Canal 11, la noticia no para, mañana tenemos cine premier. Y recuerden que a las 10 de la noche tenemos Pablo Escobar, la serie que pasa dos horas, a partir de las 10 de la noche, de 10 a 12, y después vuelven a ver Extra TV. ¿Qué les parece? Maravilla, los sábados, aquí en Canal 11, porque tenemos una programación para todos los públicos. No se pueden quejar. Canal 11 tiene lo mejor y más, pues viene una novela increíble, que se llama Las Mil y Una Noche. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Muy pronto va a estrenar, en Canal 11 Horario Estelar, Las Mil y Una Noche. ¿Qué harías por la salud de un hijo tuyo, para salvar a un hijo tuyo? Esa es la pregunta que se le hace a esta protagonista de esta gran telenovela, que ha sido un mega éxito y que Canal 11 la va a transmitir. Así que pendientes, yo les voy a traer más exclusivas en Extra, en periódico y en todo. Recuerde también, bueno, Plaza Azul le ofrece el spa más completo en Tegucigalpa, para que se ponga guapo así como Cherry. Venga a Plaza Azul, compre su certificado, regálele a su novia, a su mamá, a su hermana, a su tía, y que ella venga a disfrutar las instalaciones de este tipo de Plaza Azul, en el edificio corporativo Plaza Azul, en Lomas del Guijar. Con esto me voy, diciéndole a Cherry, las palabras finales, antes de hablar. Ya no me voy a hablar. No, dale, te doy chance. Bueno, muchísimas gracias, los invito a que, si no tienen Instagram, que abran su cuenta de Instagram, y me sigan en arroba Cherry Maldonado, o en Facebook, Cherry Maldonado, o en Twitter, en cualquier red social, ustedes me van a encontrar, y ha sido un placer haber estado aquí con ustedes, y gracias Miguel por la invitación. Gracias Miguel, te quiero mucho Cherry. Éxitos, nos vemos, recuerde que Honduras es el primero, este es el mes de la madre, y el próximo, el 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué tal si nos ponemos a tono, colaboremos, hagamos algo para que vean que todos nos involucramos en esta situación que nos está afectando? Que vengan las lluvias, pero que vengan moderadas, ese es el deseo de todo el mundo. Pero si viene una gran tormenta, y la vamos a sufrir, es porque el cambio climático nos está pasando la factura. Usted botó basura, usted ha destruido los árboles, por eso le estoy mandando estos grandes bombazos de agua. Es bueno que caiga bastante agua, pero a veces es peligroso que caiga tanta agua en un solo día, lo que debería caer en un solo mes, en un mes completo. Así que, piénselo bien, gracias por su atención, yo soy Miguel Cabrón Leves, este es el Chary Maldonado, la bloguera más famosa de Honduras, que tiene más seguidores y no hay discusión. Y bueno, hemos estado aquí con las cámaras de Nieves Castañeda y la edición Alex Serrato, para Canal 11, La Señal de la Nación. Véanme en YouTube, síganme en las redes también, ahí estoy, platiquemos, chambriemos, me encanta, me encanta el chico. Bueno, nos vamos, bye bye, que estén bien. Más información en YouTube, síganme en la descripción. Gracias por ver el video.